Tengo ganas de decirle la verdad, que me gusta y la estoy amando en silencio Su belleza y su sonrisa angelical, es la que todos admiran en el pueblo Pero como hago para declararme, si le tengo pena, pa mañana es tarde Es una confianza que a los dos nos une, pero yo la quiero y eso me confunde Hace tiempo ella es mi amiga, me ha contado muchas cosas, pero le comento a alguien que este hombre la vuelve loca Este es un amor oculto, que siempre habíamos guardado, una sorpresa en el mundo Tú me amas, yo te amo, quiero que me des un beso, tú que tienes mi alegría Y si es caso un juramento, que soy tuyo y tú eres mía Pero como hago para declararme, si le tengo pena, pa mañana es tarde Y es una confianza que a los dos nos une, pero yo la quiero y eso me confunde Ay me confunde Ingrid e Ileana Ruiz, gracias por el cariño Silvia Juliana y Luciana, los amores de Cami Juan Felipe y María Paula, los amores de Yesid Ibañez Tengo que aprovechar la oportunidad Porque noto que se está pasando el tiempo Sería triste no decirle la verdad Y ella está confundiendo los sentimientos Pero como hago para declararme, si le tengo pena, pa mañana es tarde Y es una confianza que a los dos nos une, pero yo la quiero y eso me confunde Tengo que dejar la pena, llenarme de valor Decirle que me comprenda que son cosas del amor Lo que quiero es que me digas, lo que por mi estás sintiendo Que yo la amo sin medida, y que no le estoy mintiendo Toda la piel se me eriza, cuando me regala un beso Me sube la adrenalina, y pierdo el conocimiento Pero como hago para declararme, si le tengo pena, pa mañana es tarde Y es una confianza que a los dos nos une, pero yo la quiero Y eso me confunde, ay me confunde Adriana Villalobos, Samantha Italiana Grisales, el corazón de Alvarito